Gracias por ver el video 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 Orar no es rezar Orar no se aprende en unas cuantas clases Es una actividad Es una actividad que debe ejercitarse constantemente Y esta serie de talleres Nos proveen las herramientas necesarias Para realizar dicho ejercicio Hoy estaremos entregando un sencillo certificado A un grupo de personas que culminaron estos talleres Nuestra invitación es que se sumen a esas personas Que han encontrado el camino, la verdad y la vida en Jesús Y están dispuestas a propagar su palabra Han encontrado el amor y la felicidad verdadera Que llena el corazón e impulsa la misión El evangelio El evangelio de hoy nos dice Donde están dos o tres reunidos en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Aprendamos a reconocer su presencia A charlar con él ¿Cómo? A través de la oración Que la Santísima Trinidad y la Virgen María Nos continúen acompañando en esta misión Pues apenas estamos comenzando Hoy es la primera corte Seguiremos creciendo Dispongámonos a participar con nuestra mente Alma y corazón En esta fiesta del Señor Hoy en acción de gracias Por este maravilloso acontecimiento Para la familia Berbundey y la parroquia Buenos días Buenos días Nos ponemos de pie para alabar al Señor ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Padre. El Señor es el Señor. Empezamos esta celebración en una canción muy hermosa. La letra dice Cristo Vivo. Ese es el sentido del domingo. En el domingo todos celebramos la resurrección. La presencia del Señor vivo y operante en medio de nosotros. Por eso en su presencia, que hoy nos recuerda la palabra, que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está en medio. Jesús está aquí. No solo en medio de nosotros. Jesús está en nosotros. Por eso en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, humildemente reconozcamos nuestros pecados, nuestras faltas. Señor, hoy nos dice que si escuchamos tu voz, no endurezcamos el corazón. Hoy tus hijos, tus hijas, nos ponemos en tu presencia, no con un corazón endurecido. Por eso reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas, la necesidad que tenemos de tu amor y de tu misericordia. Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que no viniste a juzgarnos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que no cesas de interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias. Amén. ¡Gracias! 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 Oh Dios, por quien nos viene la bendición y se nos concede la bendición, mira con voluntad a los hijos que tanto amas. Y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Gracias. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. A ti, hijo de hoy, te he constituido sentinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa. Pero yo te pediré a ti cuentas de vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado a tu vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al salmo respondemos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a él, llenos de júbilo y démosle gracia. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas. Adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él, nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque había visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en éste. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Amén. Amén. Si no le hace caso, hay que acompañar de uno o dos personas para que todo lo que se diga se ocupe de dos o tres siglos. Pero que si así le hace caso, pídeselo a la comunidad. Y si a la comunidad no le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Amén. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Buenos días a todos. Hemos escuchado varias veces en el Salmo responsorial esta exhortación que nos hace hoy el Señor a cada uno de los que estamos aquí. En otras palabras, dice el Salmo, si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan el corazón. El Señor no deja de hablar. Por eso Él se llama la Palabra, la Palabra eterna de Dios. Él no cesa de comunicarnos. Todo cuanto fue hecho en el cielo y en la tierra fue hecho por medio de su Palabra. Y esa Palabra continúa hoy viva y operante. Por eso dice la Escritura que la Palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy escuchamos un texto en la primera lectura del profeta Ezequiel. Y en ese texto el profeta nos recuerda una dimensión muy importante para todos nosotros como cristianos. Todos nosotros hemos sido constituidos sentinelas. A ver, ¿qué es un sentinela? Sentinela es un guardián, es alguien que cuida. ¿Qué se pide de un sentinela? Según la Escritura que hemos escuchado hoy. No se piden muchas cosas. Se pide una. ¿Saben ustedes qué pide Dios del sentinela? Que escuche la voz del Señor. Y por eso dice, si a alguien le hablo, le digo que reprenda a su hermano, que corrija a su hermano y no lo hace, después hablaré con él y saldaremos cuentas. Es algo muy importante para todos nosotros poder escuchar su voz. Por eso hay un canto que hacemos muchas veces en la iglesia que dice, queremos, otra vez, queremos escuchar tu voz. ¿Por qué nos reunimos todos los que estamos aquí? ¿Qué queremos escuchar nosotros? En medio de tantas cosas, escuchar la voz de Dios. Ese Salmo, vuelvo al Salmo, dice, ojalá no endurezcan su corazón. Y a continuación dice, como lo hizo el pueblo en los tiempos de Masá y Meribah. Ahora, ¿qué significa Masá? ¿Qué significa Meribah? Eran momentos de prueba, eran momentos de dificultad por los que atravesaba el pueblo. Y en esos momentos difíciles, ¿qué pasó? El pueblo ya no escuchaba la voz de Dios, sino que escuchaba otras voces y el corazón se les cerró. Por eso, últimamente, hay unas palabras de un profeta que resuenan en mi mente, viendo la situación en la que todos nos encontramos. Porque pienso que estamos pasando por un momento de Masá y Meribah, por un momento de dificultad. Las palabras son del profeta Amós, que dicen, días vendrán en que mi pueblo no tendrá sólo hambre de pan y sed de agua, sino que tendrán hambre de escuchar la palabra de Dios. Sed de escuchar la palabra de Dios. Y me gustaría preguntarle a ustedes, ¿no les parece que esos son los tiempos que estamos viviendo? ¿Qué tenemos todos los que estamos aquí? ¿No tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios? ¿Sí o no? Hambre de escucharle a Él, de escucharle a Él en medio de tantas voces, dejar que su voz resuene. Porque cuando escuchamos su voz, ¿qué es lo que sentimos? Alimento para nuestra alma. Jesús, cuando estaba en el desierto y estaba confrontado, era un momento de Masá y Meribah, era un momento de prueba, era un momento de tentación. ¿A qué apeló Jesús? Son esas palabras tan importantes. Yo voy a decir la primera parte y la asamblea me acompaña. No solo de pan. No solo de pan. ¿De qué vive nuestra alma? De la palabra que sale de la boca de Dios. Hace un par de días, tuve que ir a un apulatorio y llevé a una persona que llevaba varios días sin comer. Esta persona, como solemos decir, estaba descompensada porque alimento no había entrado, no había entrado alimento a su cuerpo varios días ya. Esta persona estaba desvalida. A duras penas, pudo entrar en la camioneta. Yo le veía y a mí me tocó mucho porque la familia alrededor le ofrecía alimento, pero ya no quería comer. Y pensaba, muchas veces nuestro pueblo espiritualmente se encuentra así. Muchas veces pasamos mucho tiempo sin alimentarnos de la palabra de Dios. Y entonces, si no nos alimentamos de la palabra viva de Dios, ¿de qué nos alimentamos? Díganme ustedes. de chucherías, ¿qué es lo que nos da el demonio? ¿Y qué va haciendo? Nuestro cuerpo va perdiendo nuestra alba, va perdiendo fuerza, va perdiendo vitalidad. Y no tenemos la capacidad de actuar como que, como tendríamos. Por ejemplo, una persona anémica ya no puede caminar, mucho menos correr. Este hombre era alguien muy ágil. Por el estado de desesplimiento en el que se encontraba ya no podía hacer nada. Y eso es igual en nuestra vida cristiana. Sin la presencia de Dios en nuestro corazón nos vamos debilitando. Uno de los signos de la anemia ¿cuál es? Y aquí hay varios médicos. Uno de los signos es la pérdida del apetito. ¿Sí o no? Este hombre le encantaba el pollo. La familia desesperada para motivarle que comieran le ponían una presa de pollo y cuando veía el pollo ¿qué hacía? Le daban náuseas. Esto lo podemos traducir a la vida espiritual. Miren, una persona que va enfriando su vida espiritual ya va sintiendo apatía, ya no siente deseo de los sacramentos, ya no siente deseos de la oración, se va enfriando, se va debilitando y por eso es tan importante que podamos escuchar la voz del Señor. Hoy, para mí, personalmente, es un día muy significativo. Hoy hay un grupo de hermanos de la parroquia de distintos sectores. Están de Vencemos, de Mazarelo, de aquí de la Cruz, de la Gil, de distintos sectores de la parroquia, que hoy van a recibir un certificado. Un certificado ¿por qué? Por haber atendido en las últimas semanas un curso, un taller, en el que lo que se ofrece son herramientas para aprender a escuchar la voz de Dios. Y por eso yo hoy quisiera hacer una exhortación a toda la asamblea aquí, a que nos nutramos de la palabra de Dios. Dios, mediante la primera semana de octubre, va a iniciar otro taller. Vamos a iniciar también un taller de escuela de la palabra especialmente diseñado para matrimonios. Aquí hay muchos matrimonios. cuánto deseo que ustedes matrimonios que me están escuchando pudieran aceptar esta invitación. Es un taller que consiste en doce semanas en las que vamos a darles herramientas para que ustedes aprendan a escuchar a Dios que nos habla a través de su palabra. nada es más importante en esta vida que escuchar a Dios que nos habla a través de su palabra. Recientemente tuvimos un encuentro el padre Edgar y yo participamos con los sacerdotes de la zona y les hablamos de la experiencia que íbamos a vivir hoy y de la experiencia que hemos hecho en estos talleres. de verdad me encantó ver la receptividad por parte de los sacerdotes porque saben ustedes uno de los elementos a mi modo de ver más hermoso de estos talleres estos talleres no los imparte el padre Edgar no los imparte el padre Gerson no los imparten las monjas quienes están impartiendo este taller ustedes laicos porque a ustedes como laicos se les ha dado el poder de escuchar la palabra de Dios y anunciarla cuando ustedes fueron bautizados uno de los ritos fue el sacerdote ungió sus oídos y dijo éfeta para que a su tiempo escuches la palabra de Dios y luego sobre sus labios dijo éfeta para que a su tiempo la proclame que hacemos en estos cursos aprender a escuchar la voz de Dios y una vez que se escucha su palabra no la podemos contener para nosotros la tenemos que necesariamente anunciar por eso me llena de gozo de los que estamos aquí presentes se van a abrir algunas escuelas de la palabra se van a abrir por ejemplo en San José no se van a reunir ni siquiera en el templo se va a iniciar una escuela de la palabra en las casas y esto es muy importante aquí hay lo que se llaman las pequeñas comunidades que es un signo del reino yo quisiera exhortar a todas las pequeñas comunidades a que nos activemos más y más ¿cuál es el centro de la pequeña comunidad? la escucha de la palabra de Dios ¿qué hacemos en nuestras actividades? exhortar a la comunidad y decir no endurezcamos el corazón a la voz de Dios que nos habla por eso hoy es una invitación que el Señor nos hace a todos nosotros los hermanos que van a recibir este certificado ¿qué están mostrando la asamblea? está mostrando lo que toda esta asamblea de la cual estoy tan orgulloso está haciendo esta es una comunidad que no es sorda a la palabra de Dios sino que es una palabra que dice como el profeta Samuel ¿se acuerdan del profeta Samuel? aquí está tu siervo dime que quieres aquí está tu siervo que escucha y que atiende tu palabra para hacerlo más significativo en el momento del ofertorio cada uno de ellos laicos van a ser llamados por su nombre y ellos se van a levantar y van a recibir este certificado que es una expresión visible una expresión formal de esa cercanía de Dios que les dice gracias hijo gracias hija por dar oídos a mi palabra que así sea nos ponemos todos en pie y vamos a profesar juntos nuestra fe creo en Dios Padre creo en Dios gracias Vamos ahora a llamar por el nombre a cada uno de estos laicos, hombres y mujeres que van a recibir este certificado. Ahora, me gustaría comentar algo. Al inicio de la misa alguien me dijo, ¿Quiénes son esos de verde? Esas son las roscas del Padre Gerson y del Padre... Aquí no hay ninguna rosca, no hay ninguna rosca. Aquí ojalá que la única rosca que tengamos sea con el Señor. Otro me dijo, ¿Qué son padres? Esto es Copey que se reunieron aquí. Esto es Copey. Aquí estamos reunidos por el Señor. ¿Saben ustedes lo que representa el verde? El verde es el color de la esperanza. Y hoy más que nunca, ¿Qué es lo que tenemos que ser en medio de nuestro mundo? Un signo de la esperanza que Él da. Vamos a irles llamando. Gregorio Polanco. Aida Suárez. Aida Suárez. Minia Rojas. Josefina Rodríguez. Glafira Mendoza Isabel Rodríguez Diana Eres Osman Pulgar Rosalía de Pulgar Clara Morillo Yelitza Colima Aquí te esperamos Yelitza, tranquila, tómate tu tiempo Gledis Ferrer Zoraida Escalona José Marchan Nery Rodríguez Gladys Sira Luis Martínez Nery Infante Evelin Martínez Perdón, Evelia Martínez Yasmina Cainza Margarita Margarita Debracho Ángela Guerrero Flor Torres Flor Torres Elsie Colmenares Elsie Colmenares Juvencio Adriana Pérez Y si alguno faltó, no se preocupen, que luego se lo damos. Pero vamos a continuar con el ofertorio. Y aquí creo que se podría aplicar la canción, si la podemos cantar. Ah, vamos, todavía nos falta, perdón. Arlemar Pacheco Arlemar Pacheco Ángela Pacheco Antonio Canzal Fuerte aplauso para nuestro amigo, ochenta y tantos años, y es hacer escucharte una palabra de vuestra vida, Evelia García Evelia García Jaime Menemida Fernando Villareal María Ruiz Alejandra Villareal Evelia Sáñez Yemi Sáñez Luria Pineda Lo estamos haciendo por diferentes escuelas. Margarita Pérez, Marisol Quirques, Margarita Melo, María Inés, Eilé Ramos, Igrid Carpacel, Alírio Mujica, Romulo Pazza, Lémi Convives, Eliana Amaro, Laura De López, Judith Salas, Leida Rodríguez, Marbella Montero, Yelica Rodríguez, Javier Márquez, Noder de Márquez, Jesús Sánchez, Allí estaban en la escuela de ochenta y tantos años, Estadístico de quince años, porque no hay edad, Fabiola Castillo, Luis Páez, Martín Rodríguez, El mal hablador de todos, Vicente Hernández, Mariana Álvarez, María Marín, Lucia Riera, Y entonces, ahora vamos a escuchar, mientras seguimos con el ofertorio, esta canción, no solo el vino y el pan, te queremos ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje, escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar la misión, eso es lo que ellos están haciendo, como María, dar un sí a la palabra, para anunciarla, música maestro. Señor, yo presento, un signo de agradecimiento. La luz. Señor, te presentamos esta luz, que representa tu propia vida, en medio de nosotros. Alimentos. Señor, te presentamos estos alimentos, fruto del trabajo, que se utilizan, para el sustento de muchas familias. Libros. Señor, te presentamos nuestros libros de oración, y formación, la Biblia, nuestro manual de la escuela de la palabra, y nuestras guías de discípulos y apóstoles. Pad y vino. Pad y vino. Pad y vino. Señor, te ofrecemos el pan y el vino, signo de entrega y comunión fraterna. frutos. 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 te presentamos este pequeño grupo, de participantes de la escuela de la palabra. de la palabra. Fruto de nuestro, fruto de nuestro, es enseñar de la oración. bendícelos para que sean ellos también, los que nos den muchos frutos. Facilitadores de la Escuela de la Palabra Señor, te presentamos este grupo de Facilitadores de la Escuela de la Palabra Miembros de la Fraternidad Misionera Verúntel Comprometidos con seguir este apostolado Bendícelos, Señor 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 para aceptar su visión. Colegios, hermanos, para que este sacrificio mío y el que usted desea grabar de los padres con todo poderoso. O Dios, autor de la vida, sincera y de la paz, concedemos que con esta ofrenda veniremos el camino de la prensa y que por la participación tiene en los sagrados de Él, dedicamos a los mismos sentimientos, porque es Cristo nuestro Señor. El Señor es de los seres, levante el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos cambiaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria, diciendo... Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 Osana, osana, osana en el cielo, bendito el que viene, nombre del Señor, osana en el cielo, osana, osana. Osana, osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo. Osana, 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 osana. Osana, 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 osana. Osana, osana. Osana, osana. Osana, osana, osana. Osana, osana. Osana, osana. Osana, osana, osana. 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 Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Envierta a nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Envierta a nosotros, díganos la paz, díganos la paz, díganos la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. Gracias. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Señor, quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Señor, Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Señor, quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humildad. Gracias. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humildad. De tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humildad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humildad. Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño era un fin de parada en mí Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Es así que no te puedo ver No te puedo ver En que tú mi Dios te has hecho Y lo maravilla Corazón con corazón Y profunda con corazón Es así que no te puedo ver No te puedo ver En que tú mi Dios te has hecho En que tú mi Dios te has hecho Corazón con corazón Y profunda 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 con corazón Así que el segundo momento de la profesión ya está atravesada la persona. Buenos días, mi nombre de la iglesia, mi nombre de la iglesia, mi nombre de la iglesia, quiero compartir un testimonio que fue muy irreportable, ya que yo tenía un poco de conocimiento, no es lo mismo rezar que orar, allí uno le enseña cómo orar, cómo acercarse más a Dios, cómo entenderlo, cómo saber escucharlo, escucharlo y saber interpretar, saber discernir su palabra, y es maravilloso conocerle de esa manera. Ya después de que uno está en contacto, por decir que toma tu soñón, le cambia a uno la vida, le cambia a uno la vida, aprende a comunicarse también, y puede aprender y saber escucharse, y puede decir a todos esos palabras. En ese momento, a todos, a todos y a todos, a todas las personas que quieran incorporarse, y a todas las personas que van a volver, para que puedan ser la misma experiencia que tuve yo, o quizás más hermosa aún. Gracias. Buenos días, mi nombre es Kate, les doy la bienvenida a todos, les doy gracias por asistir a esta fiesta tan hermosa, ¿verdad? De que nosotros pudimos escuchar a Jesús y le estamos siguiendo. Yo he aprendido muchísimo, de verdad, yo estaba muy alejada de Dios, y siempre le pedía a Dios que me llegara, que me encantara, que me estaba, y que me ayudara a seguir. Y de verdad, mire, que uno aprende mucho, que uno aprende a amarse a lo mismo que a los demás. Primero, dos, claro, aprende uno a amarse y a respetar. Y de verdad, les invito a todos, los que todavía no conocen de eso tan hermoso y tan maravilloso, les invito a que participen en la Escuela de la Palabra, para que vean lo maravilloso y hermoso y amoroso que es nuestro Dios. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Osal, ya, como dijo el Padre Gerson, pasadito de edad, pero con un corazón abierto a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, un domingo extraordinario, maravilloso, porque Dios está aquí con nosotros. Dios está aquí con todas las comunidades que tuvieron la iniciativa de ponerse, como dice dicho, esa franela verde, que posteriormente yo la tengo desde el cita en mi corazón. Pero, únicamente hay que hacer una cosa material. Le doy gracias a las tutoras que tuvo la Escuela María Macarello, y a todos los integrantes de la Escuela. Me siento sumamente orgulloso, porque tenía mucho tiempo que no hacía un retiro. El 3 de este mes, hicimos un retiro extraordinario, y me quiero decir a las autoridades, al Padre Gerson, que todos los que me han concedido en la vida, me han felicitado por la forma que hicimos ese compartido en la iglesia, y en ese local. Maravilloso. Un competidor, 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 con Dios, con nosotros. Dios está aquí con nosotros, desde las 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. No nos cansamos. Todos a una sola voz, con una sola alegría. Por eso, la invitación para todos, aquellos que todavía tienen dudas, de qué es la palabra, es una cosa extraordinaria y maravillosa. No es un papelito que cargan algunos conductores, abiertos en un sal, lleno de tienda. El sal mortal, eso no le da fruto. El fruto le da la creencia, la palabra, en el corazón, que se lo dediquen al Señor. Así que era un rato. Ahora, ahora con cariño y con amor. A las autoridades, en mi escuela, pasarelo. Estoy a la hora, con muchas dificultades, muchas veces, pero con un corazón abierto, para apretárselo al Señor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo pertenezco a la Escuela de la Palabra, la Bencemo. Ante todo, le doy muchas gracias a Papá Dios, porque hoy estoy aquí con todos ustedes, que son mi familia en Cristo Jesús. Solamente él sabe, por el dolor que yo estoy pasando. Primera vez que yo estoy en un retiro, y estuve en ese encuentro con él. Él me dio esa fortaleza, porque hace 22 días hoy, que mi madre partió a la casa de nuestro padre. Y ese día del retiro, tuve un encuentro tan maravilloso, un gozo, una paz, una felicidad, que solamente él me puede dar. Ese amor, que él siempre nos da, cada uno de nosotros, para que nosotros podamos compartirlo, hacia los demás. Me siento muy feliz, en esta Escuela de la Palabra. Y a cada uno de ustedes, le doy las gracias, porque siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas. Hace 15 años, a mí me dio el síndrome de Guillain-Barré. Me paralizó en tres horas. Yo caí un 7 de agosto, y yo cumplo año un 13 de agosto. El día de mi cumpleaños, todos los médicos hablaron con mi familia, que solamente un milagro de Dios, me salvaba. Aquí estoy, con todos ustedes. Aparte que me salvó, me levantó de esa cama, y de esa silla de ruedas. Aquí estoy, para todos ustedes. Gracias. Gracias. Es hermoso ver el poder que tiene Jesús, porque Él está vivo. Como empezábamos la canción, Cristo vive, Cristo está vivo en medio de nosotros. Y quisiera nuevamente invitarles, el próximo viernes 29 de septiembre, de 6 de la tarde a 7 de y media de la tarde, va a iniciar una Escuela de la Palabra, especialmente diseñada para matrimonios. Ustedes pueden traer también a sus niños, que van a tener actividades también para ellos. Aquí en la Cruz, va a iniciar la Escuela de la Palabra, el siguiente ciclo, va a iniciar Dios mediante el 1 de octubre. En Mazarelo, también vamos a tener dos escuelas. Vamos a tener la escuela el viernes, después de la misa de 5, y los domingos, después de la misa de 8 y media. Lo mismo aquí en la Cruz. De tal manera que podamos escuchar la voz del Señor y no endurecer nuestro corazón. Nos ponemos en pie para la bendición final. Oremos, concede Señor a tus hijos, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tan manera, tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que el gozo en el Señor sea nuestra fortaleza, podemos ir en paz. Hay unos avisos. Vamos a tener una peregrinación para el Cerro de la Cruz. Aquellos que estén interesados, jóvenes y adultos, que quieran ir a esta peregrinación, al Cerro de la Cruz, el próximo martes, es decir, dentro de dos días, vamos a tener una reunión aquí, en la iglesia, a las seis de la tarde. Vamos a tener una reunión con mis sacerdotes y con lo que van a organizar esta peregrinación. Seis de la tarde, el próximo martes. También recordarles que los bautizos van a ser el día 23 para los que están preguntando. También recordarles que todos los miércoles, de dos a cuatro, hay consultas pediátricas en la sede de Cáritas para los niños más pobres. También después de la misa, vamos a estar inscribiendo para los niños que deseen hacer su primera comunión y los jóvenes que desean confirmarse. Nuestra hermana y nuestro hermano Ramón van a estar después de misa realizando las inscripciones. Ellos le van a dar toda la información. Y hoy a las cinco, vamos a tener una misa solemne y especial en honor a nuestra madre, la Virgencita del Coromoto. A las cinco de la tarde y vamos a hacerle la coronación para aquellos que desean acompañarnos aquí. Y también recordarles que hoy a las dos de la tarde hay un festival en la parroquia San Antonio con la participación del Ministerio de Música Santa Cruz. Hoy a las dos de la tarde. Y también vamos a agradecerle a Dios el maravilloso don de la vida por ahí unos cumpleaños que desean que les canten el cumpleaños que se pongan de pie para felicitarlo. Darles las gracias y contarles el cumpleaños. Amén. Amén. Feliz que deseamos allí, un reaño de malos, un reaño feliz. Es el deseo de Dios y de la vida, el ángel y de los ángeles, amor, Jesús la feliz. Es el deseo de Dios y de la vida, el ángel y de los ángeles, amor, Jesús la feliz. Es el deseo de Dios y de la vida, el ángeles, amor, Jesús la feliz.